Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este lunes 12 de agosto de 2024. Aprobar presupuesto del Consejo Nacional Electoral y hacer reformar electorales, demanda el Consejo Hondureño de la empresa privada. ONU acepta desclasificar informe de expertos para instalar la CC, dice Canciller. Estados Unidos devolverá un millón de dólares a Honduras por bienes incautados a personajes corruptos. Hondureño muere decapitado tras caer del tren La Bestia, en México. En el campo internacional, López Obrador dice que la Carta del Mayo es parte de la campaña para vincularlo al narco. González Urrutia jurará como presidente en enero de 2025, según María Corina Machado. En deportes, el Atlético de Madrid culmina el fichaje de Julián Álvarez por seis años. La boxeadora argelina Keliff presenta una denuncia en París por ciberacoso. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo, hasta entonces.